Una persona que le nació una niña o una persona que le nació una nieta, cuando ve a la hija o la nieta, ¿tiene que decir Sheheyanu o no tiene que decir Sheheyanu? Entonces dice el Yohar Aruf que cuando a uno le nace un niño varón, tiene que decir Sheheyanu. Dice Mishnabe Ura, ¿por qué no se dice Sheheyanu por la niña? Dice, aunque cuando le nace la niña, está cumpliendo una mitzvah, una mitzvah de Piriya Berriya, más que todo cuando es la primera niña, después de varones, o también la primera niña antes de varones. Dice Mishnabe Ura, ¿por qué no? Ya que se dice Sheheyanu solamente sobre una mitzvah que viene de vez en cuando, pero no una mitzvah que se hace por primera vez en la vida, y por lo tanto no se diría Sheheyanu sobre eso. Pero en realidad también habría que decir Sheheyanu, igual como se dice, sobre cualquier buena noticia que uno tiene. Según la alhaja, también cuando uno a filo gana dinero, también tiene que decir Sheheyanu, pero ese Sheheyanu no se acostumbra a decir hoy en día. Por eso también hoy en día, cuando uno nace un niño, no se acostumbra a decir Sheheyanu cuando nace, sino se espera hasta Ebrit Milá. En el caso de la niña, dice Mishnabe Ura, igual como cuando una persona no vio a su amigo durante 30 días que tiene que decir Sheheyanu, también cuando nace una niña, también debe decir Sheheyanu la primera vez que la ve. No cuando escucha que nació, la primera vez que la ve, que diga Sheheyanu, así dice Mishnabe Ura. Según esta lógica, también un abuelo, la primera vez que ve a su nieta, debería decir Sheheyanu, pero nosotros en Faradim no acostumbramos eso, ya que es un jidush muy grande de Mishnabe Ura, y por lo tanto es muy bueno que el padre de la niña y los abuelos de la niña, que se pongan una ropa nueva, o una fruta nueva, digan Sheheyanu y también piensen sobre la niña nueva, que de esa forma cumplan según todas las opiniones. Pero decir solamente Sheheyanu sobre la niña, ya que mucho se fecot y mucho majloquet, es mejor evitarlo, y nada más a través de otra cosa que dice Sheheyanu, sacarle de Jehová también el nacimiento de la niña. Gracias.